El recorrido de la antorcha, por supuesto, por los 14 departamentos de nuestro país y esto es parte de lo que se ha vivido esta mañana. Veamos. La antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 continúa con su recorrido por el territorio nacional. Después de su arribo a nuestro país el miércoles por la noche desde México en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, estudiantes del Colegio Belén Villa Palestina y distintos centros educativos fueron los encargados de realizar el recorrido el jueves por la mañana hasta llegar a San Luis Talpa. Ese mismo día, el fuego deportivo llegó hasta Surf City, donde fue recibido por distintas autoridades municipales como el director departamental de Educación Juan Carlos Arteaga para luego encender el fuego nuevo y pernoctar en el lugar. Este jueves, desde las 8.30 de la mañana, fueron los elementos de la Fuerza Naval Salvadoreña los encargados de continuar el recorrido y trasladar la antorcha desde el puerto de la Libertad en Surf City con rumbo hacia el occidente del país. El destino para este día es la ciudad de Sonsonate, donde se espera el arribo de la antorcha en horas de la tarde. El fuego de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2021-23 seguirá recorriendo los 14 departamentos del país durante los próximos 16 días hasta que se realice la inauguración oficial del certamen el viernes 23 de junio. Para DC4, William Cuellar